Y en cambio tú te me has dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro Y en cambio tú te me has dado a mí horas largas de esperarte, qué tristeza hay en mis ojos Aunque sí comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, de ser una y mil veces no resisto que tú no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí Y en cambio tú que me has dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro Aunque sí comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, de ser una y mil veces no resisto que tú no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí Y en cambio tú te me has dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro al amor mío por ti Y en cambio tú te me has dado a mí que te he esperado tanto 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 que te he esperado tanto